Lápices de las ideas Los lápices de las ideas Y debajo hay un lapicero donde pone idea 8 Hola amigos, bienvenidos a Marici Explorer Hoy desde la Feria del Libro aquí en Valladolid A acompañarme en esta aventura Vamos por allá amigos En Cálamo menos cuarto nos comenta Ana Dime Ana Tenemos en Cálamo, tenemos dos materiales Cálamo y menos cuarto Cálamo es esta y tenemos un poco de todo Tenemos guías de naturaleza, de árboles, hongos, aves, peces Tenemos guías sobre Valladolid El románico, tenemos algún clásico ilustrado El canal de Castilla Estos que son divulgación científica Y bueno, varios títulos también clásicos Y en menos cuarto, que es el otro editorial Aunque las dos se juntan en la misma Se trata de lo mismo Tenemos más novela, narrativa, relatos, micro relatos Tenemos algún clásico como Miguel de Libes En Cálamo de la Fouret Las novedades que tenemos son las que más se están vendiendo Que esta es novedad Carlos Puyol, que es una edición reeditada De la huerga también se está vendiendo mucho Esta es una colección muy interesante, muy llamativa Que son cuatro libros Que siguen la misma historia Es una saga Lo que pasa que cada uno, cada libro lo escriben autores La novedad es muy llamativa, se vende muy bien Uno de ellos veo que dice Nunca mires atrás Sí El club de la élite Sí, esos son los cuatro títulos Nada sucio y El lado oscuro Sí, policiaco todo Ajá, policiaco Y luego aquí, la operación Madagascar La operación Madagascar es del año pasado Este libro y novela, un episodio de los nazis Que trataron de enviar a toda la gente que quisieron retirar del mundo Les quisieron enviar a Madagascar Y por lo que no salió bien Y Esteban Lozano hace una novela de ello Ajá Pues bien, pues interesante Pues muchísimas gracias, Ana Gracias, hasta luego No, 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 para nada Esto, Antonio, aquí de la librería La Victoria Nos va a explicar lo que ofrecen aquí en la Feria del Libro de Valladolid Hola, Antonio Hola, buenas tardes Buenas tardes Pues ofrecemos todo tipo de novedades Sí Luego, librería infantil Mucho libro infantil Y bueno, pues como puedes apreciar por aquí Si haces unas fotos Sí Estamos ofreciendo, por ejemplo, un libro muy interesante Que es de una chica de Valladolid ¿Ah, sí? Sí, que ha firmado aquí estos días Las batallas silenciadas Silenciadas Nives Muñoz Sí Ajá Otro autor que ha firmado también Que es Los asquerosos de Santiago de la Feria del Libra Interesante Sí Tenemos aquí un libro también muy interesante Es el último de Camila Lambert Ajá Se sale de la norma general de su tipo de literatura Sí Hace un otro tipo de literatura distinta No es la relación de su febelca natal Pero está muy interesante Y luego, pues hombre, te podría contar que tenemos una sección De física, filosofía Ajá Matemáticas y ciencias generales para niños y para adultos Ajá Y luego, bueno, me ves aquí, pues esto, enciclopedias de arte, de filosofía, de ciencia, de astronomía Ajá Y luego tenemos aquí libros de química, de ingeniería y de todo tipo Ajá Donde hay famosos libros de lujins y otras hierbas Y luego muchas, ya que eres de youtuber, pues muchos youtubers que ahora publican libros ¿Ah, sí? Sí, 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 aquí, por ejemplo, esto es youtuber Qué bueno Las Martenas Son todos libros que son de youtuber Que publican libros y la gente encantada Vamos, los niños son como el vicio de la verdad Sí, sí, qué bueno, qué bueno Y luego, pues eso, ya te he dicho, la sección infantil esa de subidos y texturas Y luego tratamiento de distintos tipos de... Ajá Vamos, puedes aquí apreciar libros donde se tocan emoción, donde se tocan sentimientos y... Ajá Ajá Y luego tenemos unos árboles, ahí arriba Sí Que, por ejemplo, el de árboles fue... Hubiera sido apoteósico haber vendido algunos el Día del Medio Ambiente Ah, sí Claro, y luego hay, pues eso, de gistomanía, de anatomía Son unos libros muy bien editados Sí Son de Maeda y que los publican muy bien Vamos, están muy bien editados Porque tienen un contenido muy práctico Y además incluso valen para adultos y para niños Qué bueno, qué bueno Sí, a muchos adultos les gustan los libros de los niños Claro, porque están publicados para ellos también Sí, por supuesto Dice, en los libros debería poner de 9 a 99 O de 4 a 94 Totalmente de acuerdo Realmente es así Sí, totalmente de acuerdo Por eso digo, el libro es para leer Sí, sí Para olerlo y para sentirlo No, no, no Yo no soy partidario, por ejemplo, del libro Soy partidario del libro de tal Yo también, del papel Eso es Y que no desaparezca nunca Y que no desaparezca nunca Sí, sí, sí Yo espero que no desaparezca nunca No, no, el clásico es el papel y la verdad es que se siente de otra forma Y la sensación que uno siente cuando está tocando algo que además le emociona Sí, sí Porque el libro emociona Vamos, yo es que soy un... Me gusta mucho leer y entonces me sabe de ahí Sí, sí, sí Transmite más emoción el papel El papel que una pantalla Que la electrónica Sí, sí Y que lo clásico continúe Sí, sí, no Si el mundo clásico, imagínate que empezó 800 años antes de Cristo Sí Quiero decir, la filosofía, la ética, la historia, Roma Y sigue estando ahí Sí O sea, seguimos leyendo a Sócrates Pues natural Sí Y seguimos leyendo Y buscando grandes clásicos que han desaparecido y se están haciendo redicciones Sí Realmente es interesante Sí, sí, sí Pues nada Pues muchísimas gracias, Antonio Que tengáis mucho éxito con la librería de La Victoria Y que vendáis mucho Gracias Gracias, muy amables Hasta luego Hasta luego Juego de tronos, ángel de hielo Mala mujer de Noamica La revolución que te hará libre Castilla cómic Superhéroes Ajá En las películas también En el título de Marvel Sí De manga también veo que ofrecéis Sí De manga también, sí Sí Esto es lo que tenéis de manga Lo que veo aquí, ¿no? Ajá Y luego tenéis cómic europeo Sobre todo Ajá Que hay cómic español Como Cuatro Roca Como Alta Arriba Ajá La firma de libros A Víctor Amela Luis Antonio de Villena Y David Cujardi Los cuales pasamos a saludar Hola, buenas tardes Hola Gracias ¿Qué tal? Firmando Firmando libros Estamos en un tiempo social Terminando ya Terminando Sí Pues sí Bueno, todavía queda mañana Me han dicho No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Final de la jornada Sí Final de la jornada Final de nuestra firma En todo caso Es de 10 minutos Muy bien Muy bien Pero vendrán otros escritores Y serán peores Bueno ¿Satisfechos con el resultado de la feria? Siempre es un placer estar en Mayorolid Bueno, yo Es mi primera vez Yo no había estado nunca en Mayorolid Muy bien Pues me alegro Me alegro Que tengan mucho éxito Gracias Muy amables Hasta luego El de recursos humanos también Es que es que hay una vuelta Sí ¿Vas a ver? La us de Neire No 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 le cumple Las cosas Pero el de Neire no le gusta Ahí Nada Amigos Y aquí nos despedimos En el vídeo de hoy Se nos ha hecho de noche Van a cerrar ya las librerías Y no da tiempo para más Gracias por acompañarme Nos vemos en los próximos vídeos Hasta pronto, amigo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.